¡Hey! ¿Qué tal? Soy Mauri y estamos aquí en un nuevo episodio de Modo Carrera con el Hamburgo chicos Volvemos un día más con nuestro queridísimo equipo alemán, jornada ya número 10 de la Bundesliga Y fijaos que partidazo tenemos para comenzar en el día de hoy, Hamburgo, Red Bull, Leipzig Y chicos, vamos allá porque la verdad que el Hamburgo lo está haciendo realmente bien en este inicio de temporada chicos Tenemos por ahí, parece ser un debut en el Leipzig, Borja Llarena chicos, delantero español, la verdad que no lo conozco Pero parece que va a debutar con el Leipzig, veremos a ver qué tal lo hace chicos Y ya sabéis que el Hamburgo va primero, va líder de esta Bundesliga de momento Aunque ya sabéis que bueno, no nos hemos enfrentado a los grandes titanes de esta liga alemana Pero bueno, ya vendrá chicos porque en los próximos episodios hoy tenemos al Leipzig También tenemos al Wolfsburgo si no recuerdo mal Y en el episodio que viene tendremos ya al Schalke y al Bayern de Múnich seguramente que es el segundo clasificado Así que, cuidadito con eso porque ya se empiezan a venir los equipos complicados Y vamos a ver si el Hamburgo pues aguanta la reón y aguanta pues el ritmo de los grandes equipos alemanes Y no falle los partidos importantes como el que tenemos en el día de hoy para empezar Así que chicos, vamos allá con este gran partido Hay problemas, problemas Uff, qué chutazo del Yarena este tú O sea que, 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 que Que este chaval no sé cuánta media debe tener Pero, 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 pero ha visto ese tiro O sea es que, uff, madre mía Qué bueno Arp, madre mía que pase Arp Ay, le tenía que haber dado de volea Pero vaya pedazo de pase que se ha cascado Closterman ahí Joder chaval, cómo lo pilló Arp Vámono Array Eh, me voy a robar a tú Ojo, segundo palo, Davis No llega de cabeza, muy bien Palacios va a salir, no Qué buena Totalmente solo Array Y ahí está chavales Llega el 1 a 0 Por fin Después de 62 minutos Chicos, llega el primer gol Lo que está costando este partido La verdad que el Leipzig lo está haciendo bien Está teniendo más el balón que nosotros A nosotros nos dura muy poquito el balón Pero, en esta jugada He visto ahí a Array solo No sé dónde estaba el lateral del Leipzig Que como veis ha bajado tardísimo Array completamente solo El pase de Holby muy bueno Y nadie que no falla Delante de portería Para adelantar a Alhamburgo En este gran partido En el Wolfgang Estadio Bueno Palacios Y me va para el defensa Con el tiro lejano Qué mala suerte macho Holby 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 Chavales Qué golazo Lo estaba viendo Había huequito Me he hecho La pelota Para la pierna izquierda Y digo Le pego desde aquí con Holby Pues ahí está El 2 a 0 Minuto 75 Y esto que parece Que está bastante encargado Para el Amurgo Y es que aquí Fijaos como me la ha encarado Para la zurdita esa de oro Que tiene Holby Chicos Como ha manejado todo el hueco No tenía absolutamente nadie por delante El tiro de calidad al palo largo Y ahí está El golazo De Holby Qué bueno Holby 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 Ay me la para el defensa Qué mala suerte Porque si no era un golazo de Holby Eso chavales Pues ahí está Con esa jugada de Holby Se acaba el partido 2 a 0 En el Wolfgang Estadio 2 a 0 Contra el Leif P Contra un gran rival Chicos La verdad que el Leif P Ha hecho muy buena Primera mitad Pero en la segunda Poquito a poco Cuando se ha ido cansando Se ha ido desinflando Ha bajado esa presión Ya no ha tenido tanto el balón Y en una contra Chicos Lo hemos matado Y luego con otra genialidad de Holby Pues le hemos acabado ya de rematar Con ese 2 a 0 Y ese pedazo de tiro lejano Magnífico De nuestro capitán Chicos Y ahí está Otra nueva victoria Contra un grande De la Liga Alemán Bueno gente Pues estamos aquí Segundo partido Del día de hoy Volvemos a estar en casita Volvemos a estar en el Wolfgang Estadio Necesitamos la jornada ya Número 12 Y es que sí Nos hemos saltado una Porque hemos simulado un partido Contra el Friburgo El cual Hemos ganado 2 a 3 Vale Lo he simulado con el equipo suplente Y aún así hemos ganado 2 a 3 Partido con bastantes goles Por lo que Por lo que Parece ser Y ahora pues Nos toca jugar contra el Wolfsburgo Chicos Nos toca jugar contra otro de los grandes De la Liga Alemana Que como veis Va el sexto No va nada mal Chicos Está ahí en Europa League Y ojo porque el Bayern Ha pinchado En esta jornada Que nosotros hemos ganado Contra el Friburgo Así que De momento Está a 9 puntillos El que nos sigue No me acuerdo quién era Creo que era el Leithpig Que le estaba a segundo ahora mismo Así que Vamos a ver si el Hamburgo Puede seguir ahí arriba Y sigue luchando Pues por estar líder De esta Bundesliga Madre mía Jolby Lo que estás haciendo Hijo Que destrozo Que destrozo Que destrozo De Jolby Que destrozo De Jolby Se ha ido de todo el mundo En la frontal Madre de Dios Lo que ha hecho Madre mía Jolby Jolby Madre mía Si llega a salir bien ese tiro Era otro jugador De Jolby O sea de verdad Este hombre Es que es Jesucristo O sea Si Si Hostia tío Que mal tiro de Ezequiel Que mal tiro de Ezequiel Chicos Podría haber estado ahí El 1-0 Estamos con Stitch Jolby 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 Pero dale con la izquierda Que es tu buena No le des con la derecha Hombre Que te venía para darle con la zurda Ay la robada Vamos La puedo tener Costich Costich Tenía el gol de la victoria Y Costich Que estamos en el 85 Por favor Chicos No me falléis estas cosas No me falléis estas cosas Que estamos en el 85-0-0 Por favor Vamos Jolby El pase Para Costich Puede ser de las últimas Pola bien No, no puede ser Corner Corner Chavales No tío Joder Macho Que asco de partido O sea No sé que destacar de este partido Porque O sea Hemos hecho 10 tiros a puerta Y ningún gol O sea Yo no sé que pasa en este partido O sea El Wolfsburg no ha hecho nada Solo defender Es que solo ha defendido En un partido De todo un partido Macho O sea Es que De verdad No, no, no No entiendo O sea No entiendo De verdad que no lo entiendo De verdad que no lo entiendo O sea Espectacular partido Chavales 0-0 27 millones de tiros Pero 0-0 No quería entrar al balón Es que fijaos en esa posesión Por favor 64% de posesión 4 tiros a puerta Ningún gol Muy bien Gracias FIFA De verdad Muchas gracias Tío Muchas gracias O sea 89% de precisión de pases Tío No sé No sé Pues ya estamos por aquí chicos Tercer partido Y último Del episodio De hoy Partido contra Hoffenheim En su casa Encima Está nevado O sea que Ya auguro partido complicado Y es que bueno Después de este empate Otro al Wolfsburgo Bastante lamentable O sea Porque no sé O sea Nos merecimos ganar Pero bueno Pues no No puede ser Hay días que no quiere entrar al balón Y pues no entra Y pues Jugar con nieve La verdad que no es De mis cosas favoritas De hacer En el FIFA Ya tenemos a 6 puntas Al Bayern O sea Si palmásemos otra vez Se nos acercarían ya de nuevo Así que es bastante importante Ganar este partido Pero bueno Veremos a ver Que tal lo hace el Hoffenheim A ver si nos cuesta igual Contra el Wolfsburgo O ahora mejora la cosa Han vuelto Arp y Davis Que estaban bastante cansados Y no pudieron jugar En el anterior partido Así que nada Vamos a ver que tal va el equipo En este último partido Que buena Que definición del joven Que definición del joven Banda canadiense Que buena jugada Tras al palo Vale se complica Y bueno Ya habéis visto Que lo chetado Yo flipo O sea que no quiero porteros También jugadores buenos De campo A ver que Otro portero De 92 Pero que pasa con los porteros Por favor Me podéis dejar de dar porteros Es que no lo voy a coger No lo O sea No lo voy a coger O sea bueno A ver Lo cojo Pero que no Lo voy a subir Al primer equipo O sea Tenemos el nuevo Courta Y ahora no solo El nuevo Zech O sea A ver Supongo que en República Checa Estará hecho Que salgan porteros buenos Pero bueno Como viste me lo he puesto En Turquía A ver si nos sale Algún jugador turco bueno Ya que en la Liga Alemana Juegan bastantes jugadores turcos Y no Parece que en Turquía No nos sale nada bueno Pero Vamos a ver Último país No lo tengo puesto en Alemania Alemania siempre intentaré poner alguno Vale chicos Y pues parece que No nos va a salir Ninguno interesante Vale Por favor FIFA Dame uno interesante De Alemania Por favor Dame alguno interesante Bueno chavales Pues nada Bueno nos han salido Dos porteros Dos porteros En República Checa Nos han salido Dos Peter Chex Aquí Más bonicos O sea No sé la verdad Están bien Vale Está bien que te salgan Porteritos y tal Pero es como en plan Vale Muy bien Pero dame jugadores de campo Que casi no tengo jugadores de campo Como no sé Dame un delantero O no tengo Dame un central Que tampoco tengo Pero bueno chicos Esto es un poco Random Y como veis Comenzaremos El próximo episodio Por cierto El Bayern Leverkusen Que sigue estando A 6 puntos de nosotros Nada más Dos victorias Nos separan de ellos Chicos Y ahí está Premio Al jugador del mes Candidato Está Holby Veremos si lo acaba ganando O no Tienen por ahí A Lingard Y a Bayley Parece del Leverkusen Que está haciendo las cosas Bastante bien Y nos toca jugar Contra el Schalke En el próximo episodio Que va el quinto En la liga Que no va nada mal El otro El otro lado Como veis Pues Bayley Que va por ahí arriba Y Arp Y Holby Que van también Por ahí los primeros El cuarto Y el quinto Respectivamente Así que Bastante bien chicos La verdad que el equipo Bastante bien Ya queda poquito Para llegar al mercado De invierno Como veis Estamos ya en diciembre Y es que fijaos Que calendario Se nos viene Schalke Ausburgo Copa contra Stuttgart Bayer De Múnich El Titán Y luego El Intrack De Frankfurt Que tampoco va a ser Nada fácil Así que Todo eso nos queda Antes de llegar A ese mercado Invernal chicos Que veremos Que ocurre también Así que nada Espero que os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Adiós Chau